Qué buenísimo y contentísimo nosotros de compartir la música de Intento Tonicapán para ser los reyes de Occidente en vivo Románticamente Hay amor Pero con mucho cariño De los reyes de Occidente En un día de estos no sé en qué suelo pensar Hoy va a ser el día menos pensado No sé no mirar y he seguido mirar A las ojitos de ser Una vara curado En este momento en el que te conocí Subiendo con prisa tiempo de silencio No te juro a ti le vuelvo a decir Que tenemos el fin del mundo en que te va Te esperaba con la cariño empapada Que llegarás con rosas, con mil rosas Para dormir Lo que ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto Soy así Ya se parece mentira Que se escape mi vida Imaginando que voy A pasearme por aquí Tanto los viernes Cada tarde como siempre Que la esperanza dice Que estamos así Y ahí Empezando la noche en un bosque sobre el sol Me pediste que te diera un beso A veces sale mi amor Que te guste a callarte con uno de estos Pasaron seis veces y me dijiste amor Un placer que un vivir en esta vida Tiene una mano en tu corazón Y la otra es tu Con la carita empapada que llegarás con rosa Con mi rosa para un día Mi vieja sabes que me encantan estas cosas Y no importa si es muy tonto Soy así No me parece mentira que se escape mi vida Imaginando que vuelve A pasearte por aquí Como viernes cada tarde Como siempre la esperanza dice quieta Es así Que el amor verdadero es tan solo un error Y es que quiero sospechar Que el amor de los demás En los demás Son solo un error para un día Con la carita empapada que llegarás con rosa Con mi rosa para un día Con la carita empapada que llegarás con rosa Con la carita empapada que llegarás con rosa Y no importa si es muy tonto Soy así No me parece mentira que se escape mi vida Imaginando que vuelve a pasearte por aquí Como siempre la esperanza dice quieta Es así Óyelo Y es el ritmo de los reyes de Occidente ¡Qué rico! ¡Rja!